A través de un cupo pase recibirán nivelación académica y apoyo psicosocial para la retención en la educación superior. Que si tienen las oportunidades y tienen el apoyo, sí se puede. Mi nombre es Marina Cabello, estudio Ingeniería en Ejecución Minas. Entré por cupo pase y al comienzo todo iba bien, sin ningún problema, hasta que pasamos las fechas de la matrícula, todavía no llega la plata del ministerio. Nos dijeron que de primera iba a ser el pase igual a la gratuidad. Marina, Sara y Matías son parte de los 125 estudiantes de la Universidad de Santiago que entraron bajo el programa pase a estudiar en la educación superior. Y son parte también de los 36 que estudian sin estar matriculados, porque la gratuidad prometida por el Ejecutivo nunca les llegó. Por eso y de manera inédita, el rector del plantel que inspiró el programa decidió no suscribir el convenio con el Ministerio de Educación. Y se dice, mire, todos los estudiantes que entren a la universidad y que vengan del programa pase van a estudiar gratuitamente. El resultado final fue que hasta el momento de que tenemos que un porcentaje cercano al 60% de los estudiantes caen dentro de lo que es la gratuidad. Han dicho que están buscando la solución, pero han pasado ya dos meses. Así queda consignada en la página del Ministerio de Educación la promesa de que los estudiantes que fueron acompañados durante tercero y cuarto medio por instituciones de educación superior como parte de este programa estudiarían de manera gratuita. Dijeron que nosotros participando, informándonos y cumplir los requisitos los cuales nos pedían, uno iba a ingresar a la universidad y estudiar gratis. Pero llegó marzo, las matrículas y... En la pantalla del computador decía, usted no es sujeto de gratuidad. Y nosotros le hemos estado diciendo, no, tranquilo, que estamos en conversaciones con el Ministerio, tacataca. Y de repente pasan los meses. Y el Ejecutivo decidió financiar solo el 50% más vulnerable. Resolución que afecta a los otros cuatro planteles pioneros en el programa. 30 estudiantes que no tienen financiamiento y que son del programa PASE. Eso a nosotros nos significa el orden de 100 millones de pesos más o menos. Durante el 2017 se incorporarán estudiantes a los planteles que comenzaron el acompañamiento el 2015. Y en la Universidad Católica, por ejemplo, el panorama se complica. Cerca de mil estudiantes van a la Universidad Católica a tener una formación. Ya llevamos, como digo, más de un año y medio. Los recursos iniciales comenzaron a disminuir. En este momento ya no hay recursos para la formación de estos estudiantes los días sábados. Son recursos que está poniendo la propia universidad. Consultado por CNN, el Ministerio de Educación no quiso emitir declaraciones. Josefina de la Fuente, CNN Chile.